Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este viernes 17 de septiembre del 2021. Informa el flero del mazo masa que la próxima semana el Estado de México pasa a color amarillo del semáforo epidemiológico. Reconocen cinco héroes en Ecatepec durante la celebración virtual de la independencia de México. En Cuacalco, Darwin Slava dio el tradicional grito de independencia. Realizan en Cuauhtitlán Iscari la celebración por el 15 de septiembre. Tecamax celebra el 211 aniversario del grito de dolores de forma virtual. En Cabeza, Raciel Pérez Cruz, aniversario del inicio de la independencia en Tlanepantla. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente, con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información del Estado de México. El gobernador Alfredo del mazo masa informó que gracias a la disminución de contagios por COVID-19, a partir de la próxima semana el Estado de México pasará a color amarillo en el semáforo epidemiológico, lo que permitirá incrementar los aforos permitidos en distintos comercios y en otras actividades. Esto para continuar con la reactivación de la economía en la entidad. En un mensaje a través de redes sociales, el gobernador del Estado puntualizó que este avance es producto también de la campaña de vacunación, precisando que en el Estado de México se han aplicado más de 12 millones 400 mil vacunas, donde las personas mayores de 60, 50, 40 o 30 años tienen una amplia cobertura, mientras que 1 millón 300 mil jóvenes menores de 18 años ya recibieron su primera dosis. Asimismo, del mazo masa destacó el avance de manera positiva en el retorno a clases presenciales y puntualizó que al día de hoy han regresado a sus planteles más de 2 millones 400 mil estudiantes y reconoció el esfuerzo que los docentes han realizado en esta importante labor. En el Estado de México vamos avanzando. A partir del próximo lunes pasaremos al semáforo amarillo. Esto quiere decir que va disminuyendo el ritmo de contagios y las personas que están siendo hospitalizadas. Esto nos permite continuar trabajando en la reactivación de la economía, en la apertura de los comercios, negocios, establecimientos y las actividades. Por eso a partir del próximo lunes se incrementarán los aforos en todos los comercios hasta el 70%. Esto nos permite seguir retomando las actividades. Este esfuerzo ha sido posible gracias también al avance en la estrategia de vacunación. Al momento llevamos más de 12 millones 400 mil vacunas aplicadas. Todos los mayores de 60, 50, 40 y 30 tienen una amplia cobertura. Y mayores de 18 años ya llevamos más de un millón 300 mil jóvenes que tienen su primera dosis aplicada. También continuamos avanzando en el regreso a clases. Al momento han retornado a clases más de 2 millones 400 mil alumnos. Esto es un avance muy importante y quiero agradecer a los más de 170 mil maestras y maestros que han hecho esto posible de manera ordenada, cuidadosa, responsable y que poco a poco nos ha ido permitiendo retomar nuestras actividades. Ahí vamos avanzando, trabajando juntos. Trabajando juntos debemos de seguir cuidándonos. Trabajando juntos debemos de seguir siendo responsables. Trabajando juntos debemos de seguir cuidando todos de todos. Vamos con los detalles de las festividades del 15 de septiembre. Toluca, la capital del Estado de México, fue la sede desde donde el gobernador Alfredo del Mazo Maza encabezó los festejos del 211 aniversario del inicio de la independencia de México y desde el balcón central de Palacio de Gobierno recordó a los héroes que dieron libertad a nuestra nación. Fue en punto de las 11 de la noche cuando el mandatario estatal acompañado por su esposa Fernanda Castillo de del Mazo salió al balcón central para llevar a cabo el tradicional grito de independencia donde recordó el legado de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, José Fortes de Domínguez, Vicente Guerrero para terminar con el tradicional Viva México. Posteriormente el cielo de la capital mexiquense se iluminó con un espectáculo de fuegos artificiales. Previamente en la Plaza de los Mártires se llevó a cabo la presentación del ballet folclórico del Estado de México y de la presentación de la cantante Aida Cuevas, respetando y siguiendo las medidas sanitarias, evento que también se pudo seguir a través del sistema mexiquense de medios públicos. El gobernador del Mazo Maza estuvo acompañado por Ingrid Shamelensky, que es presidenta de la mesa directiva de la 61 legislatura del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia Estatal, Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Mexiquense, así como Alejandro Gómez Sánchez, fiscal general de Justicia del Estado de México, Ernesto José Zapata Pérez, comandante de la vigésima segunda zona militar, el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez e integrantes del gabinete legal y ampliado del gobierno del Estado de México, mexicanos, mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad, viva la independencia nacional, viva Hidalgo, viva Morelos, viva Allende, viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez, viva Guerrero, viva el Estado de México, viva México, viva México, viva México, viva México, viva México. Música 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 Ayer, 16 de septiembre, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, encabezó la Guardia Solemne de Honor Conmemorativa al 211 aniversario del inicio de la independencia de México y los honores a la bandera nacional en el centro de la ciudad de Toluca, acompañado por los titulares de los poderes públicos del Estado, del Mazo Maza montó guardia al pie del monumento al Padre de la Patria en la secundaria oficial número 1, Miguel Hidalgo y Costilla. Al concluir, junto con integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado de México, el mandatario mexiquense se atreladó a pie a la Plaza de los Mártires, donde presenció el izamiento de bandera en el asta monumental y entonó el himno nacional mexicano. Ahí mismo, del Mazo Maza observó el desfile por parte del personal de diversos agrupamientos de la Secretaría de Seguridad, como elementos de fuerzas especiales, el Agrupamiento Femenil de Tránsito y Policía de Género, así como el grupo de binomios caninos de apoyo y redacción inmediata por Bocatépetl, así como de cadetes de la Universidad Mexiquense de Seguridad, así como vehículos tácticos blindados que se desarrolló únicamente en la Plaza de los Mártires. En este acto cívico estuvieron el gobernador, estuvo Ricardo Zodicuella, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, estuvo la presidenta de la mesa directiva, Ingrid Shamelensky, así también como estuvieron presentes algunos otros invitados, como Maurilio Hernández, que es presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61 Legislatura Estatal, el general de brigada Ernesto Zapata Pérez, comandante de la XXII Zona Militar, Ernesto Némer Álvarez, secretario general de gobierno, y el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Y de manera virtual, el gobierno de Catepeca conmemoró el 211 aniversario de la independencia de México con el tradicional grito encabezado por el alcalde, Fernando Vilchis Contreras, y con desfiles cívicos realizados en siete diferentes puntos de la localidad. Fernando Vilchis también entregó reconocimientos por su valentía y humanismo a dos trabajadores del organismo de agua potable municipal y a tres elementos de la Cruz Roja de Catepec, quienes rescataron a personas atrapadas durante las inundaciones registradas en la localidad el pasado 6 de septiembre. El desfile conmemorativo efectuado la mañana de este 16 de septiembre, igualmente fue transmitido de manera virtual. Participaron 321 elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito y de Bomberos y Protección Civil, el cual se efectuó en las siete regiones en las que está dividida el territorio municipal, esto para brindar una mejor seguridad pública. Por segundo año consecutivo, el tradicional festejo del grito de independencia se transmitió en línea, se llevó a cabo sin permitir la presencia de visitantes en la explanada municipal, esto con el objetivo de no fomentar las aglomeraciones y prevenir los contagios de COVID-19. A las 8 horas de este 16 de septiembre inició el tradicional desfile conmemorativo de la Independencia de México en las siete regiones en las que está dividido el territorio municipal, con la participación de 321 policías municipales y 76 vehículos, así como elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Durante la conmemoración, Fernando Vilchis Contreras entregó reconocimientos a Abelardo Castillo Pinedo, así como a Luis Alberto Rodríguez Tonatiuh, trabajadores del organismo de servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento de Catepex Zapase, quienes participaron en el rescate de una bebé atrapada entre las inundaciones. Igualmente, por su valentía y humanismo, se reconoció a Daniel Garrido González, Eduardo Castañeda Mora y Efraín Martínez Pacheco, elementos de la Cruz Roja de Catepex, quienes rescataron a ocho integrantes de una familia atrapada en un vehículo que era arrastrada por el agua durante las inundaciones del pasado 6 de septiembre. ¡Mexicanos y mexicanas! ¡Viva los héroes que nos lleven patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Galena! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Catepex! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Y el presidente municipal de Coacalco, Darwin Eslava, dio el tradicional grito de dolores de manera virtual como parte de la conmemoración del 211 aniversario de la Independencia de México. En un acto sin precedentes y acompañado de su familia, el alcalde recordó a cada uno de los héroes que dieron patria y libertad a los mexicanos, arenga que hizo eco en toda la explanada municipal. Luego de rendir honores a la bandera, Darwin Eslava vitorió a los protagonistas del movimiento de independencia, frases que fueron el presidente del repique de Campanas y también del himno nacional mexicano. Cabe señalar que esa ceremonia conmemorativa se realizó sin asistentes, atendiendo así las recomendaciones de las autoridades sanitarias de evitar aglomeraciones que pongan en riesgo a la salud de la población. Por segundo año consecutivo, ante las condiciones de salud que prevalecen en el municipio, el alcalde también priorizó el bienestar de los cuacalquenses, por lo que el tradicional grito se vivió de manera virtual y se transmitió a través de las redes sociales del gobierno. Cabe recordar que las celebraciones masivas, verbenas populares y toda festividad patria quedaron suspendidas el 15 y 16 de septiembre en Coacalco con el objetivo de evitar contagios del virus del SARS-CoV-2. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva León Navicario! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Coacalco! ¡Viva! Hacemos una pausa y regresamos con más información de la celebración del grito de independencia en los municipios del Estado de México. Ya regresamos con más en la TV de hoy. Y para que los peques no se queden con el antojo, en Winx Army Tultepec tenemos un menú especial para el batallón de infantería. ¿Viva México! ¿Viva México? ¡Viva México! 5885-3611 o 5885-3097. Acude a la sucursal en donde más. En Wings Army, Tultepec. En PrepaVee contamos con más de 10 años de experiencia. Aquí estamos para servirte. ¿Quieres terminar tu prepa? PrepaVee Digital es tu mejor opción. Conoce nuestra nueva modalidad de línea. En PrepaVee nos modernizamos y ahora puedes terminar tu prepa en línea con un método fácil y rápido. Podrás obtener tu certificado de educación media superior sin salir de casa. Ingresa a nuestra página de internet www.prepaVee.com.mx Comuníquete ahora mismo al teléfono 55-9154-7002 o visítanos en Viajo Cero Pesportillo, número 53, Plaza JJ Dorada, local número 2, Coacalco, Estado de México. Aquí en PrepaVee, ¿quién quiere ser hoy? Estamos para servirte. ¡Gracias! 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 Continuamos con más TVMX Noticias. Vamos con más información del Estado de México. El Gobierno Municipal de Cuauhtitlán y Scali, encabezado por Ricardo Núñez ayer la llevó a cabo la celebración por el 211 aniversario del inicio del Movimiento de Independencia, mismo que se realizó de manera virtual para evitar los contagios de COVID-19. La celebración inició en punto de las 8 horas con el izamiento de bandera a cargo de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, evento solemne, en la que estuvieron presentes la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Micaela Alvarado Jiménez, síndicos, regidores y la Comisaría de Seguridad Pública. Posteriormente, el alcalde Ricardo Núñez Ayala, acompañado de autoridades municipales, inauguró la adecuación de imagen urbana en áreas circundantes al Ministerio Público y Construcción del Puente Peatonal, obra que se realizó con un monto de 10.998.760 pesos provenientes del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas El FEIF 2020, esto beneficiando diariamente alrededor de 10.000 personas. Cabe destacar la presencia de Juan Francisco Hernández Aguilar, fiscal regional de Cuauhtitlán, quien agradeció ser invitado a la inauguración y formar parte de las primeras actividades que realiza al frente de este cargo. Por la noche, en punto de las 21.30 horas, se procedió a la liberación de infractores en la oficialidad calificadora y tras la recepción de los ediles, a partir de las 22 horas con 50 minutos, arrancó este acto protocolario del grito de independencia que inició con el arribo al de la escolta, el traslado del avalopatrio del nicho de entrega a la escolta, el recorrido al balcón presidencial, la entrega de bandera al presidente municipal y finalizando con la arenga y toque de campana por Ricardo Núñez Ayala. Finalmente, la celebración culminó con la entonación del himno nacional, el resguardo de la bandera y la quema de fuegos pirotécnicos. Es importante mencionar que la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito implementó un operativo instalado en la periferia y cruces de avenidas aledañas a la exponada municipal con la movilización de cinco patrullas, diez motopatrullas y 20 elementos de la comisaría. De la misma manera, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos realizó un operativo con tres ambulancias, tres camiones de bomberos y dos camionetas para resguardar a la población que utiliza pirotecnia en estas fechas y que puedan producirse ahí sin querer un tema de un accidente. Pero así se vivió en Cuauhtitlán, Iscali, el grito de independencia en su 211 aniversario. Mexicanas y mexicanos, ¡vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva José Faortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Aldama! ¡Viva! ¡Viva Mariano Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan la Regeneración Nacional y Mundial! ¡Viva! ¡Vivan la Paz y la Justicia! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva Cautitlán Iscali! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! virtual en este acto estuvieron presentes mariela gutiérrez escalante presidenta municipal raúl meneses castrejón general brigadier del estado mayor jefe del estado mayor de la 37 zona militar carlos galindo secretario técnico de la presidencia así como todos los ediles que encabezan el ayuntamiento el evento que inició con la lectura del acta de independencia de méxico por parte de samuel hernández cruz secretario del ayuntamiento posteriormente se hizo el arribo de la escolta perteneciente a la 37 zona militar al salón de cabildo el abanderado hizo entrega de la valopatrio la presidenta municipal quien a continuación se dirigió al balcón de palacio y realizó la arena correspondiente con gran entusiasmo al término ingresó nuevamente a palacio e hizo entrega de la bandera a la escolta perteneciente a la 37 zona militar y se convocó a quienes seguían en el evento por redes sociales a disfrutar del espectáculo de fuegos pirotécnicos y piromusical que artesanos tecamaquenses elaboraron vaya forma y también de qué forma se vivió el grito de independencia en su 211 aniversario en tecamaquenses mexicanos viva la independencia nacional viva tecamaquenses viva méxico viva méxico viva méxico y de tecamaquenses vamos a tlanepantla el presidente municipal raciel perez cruz encabezó la ceremonia por el 211 aniversario del inicio de la independencia la cual fue transmitida en vivo a través de redes sociales del gobierno de tlanepantla y no contó con público en la plaza cívica doctor gustavo vas prada para evitar la propagación del covid 19 cerca de las 11 de la noche el alcalde salió de su oficina acompañado por el secretario del ayuntamiento miguel ángel bravo y el comisario general de seguridad pública césar dorante rodríguez para recibir la bandera nacional de la escolta del aeróbico cuerpo de bomberos de tlanepantla en el salón principal del palacio municipal raciel perez cruz expresó mexicanos vivan los héroes que nos dieron patria y libertad así como toda la arenga que finalmente se transmite en esta importante festividad el presidente municipal hizo sonar la campana de palacio municipal para después sondear la enseña patria mientras se escuchaba el himno nacional mexicano para concluir el acto protocolario devolvió la bandera al la escolta de bomberos la transmisión finalizó con un importante espectáculo de luces con música de mariachi en el municipio de tlanepantla mexicanos mexicanos vivan los héroes que nos dieron patria y libertad viva hidalgo viva allende viva el dama viva morelos viva doña josefa ortiz de dominguez viva clalepantla de baz viva méxico viva méxico viva méxico viva méxico viva méxico viva 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 a la pandemia de COVID-19. Poco antes de las 11 de la noche, el mandatario dirigió un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia, que en el país ha causado casi 270 mil muertes y poco más de 3 millones de contagios. Ya con la bandera mexicana entregada por cadetes del heróico Colegio Militar, Andrés Manuel López Obrador se asomó al balcón central del Palacio Nacional para dar el tradicional grito de independencia en su 211 aniversario del inicio de la independencia de México. El mandatario cerró con 3 Viva México y luego hizo sonar la campana de dolores que según la tradición del cura Miguel Hidalgo replicó y repicó, mejor dicho, en el año de 1810 para llamar el inicio de la gesta de independencia. El escenario de la ceremonia por segundo año consecutivo fue una plaza de la constitución sin público. En ella se instaló una maqueta monumental del antiguo Templo Mayor sobre la que se proyectó un vídeo de la Fundación Resistencia e Independencia de México, al igual que sobre la fachada de la Catedral Metropolitana. Luego vinieron fuegos pirotécnicos y música tradicional mexicana. El evento fue transmitido por televisión, radio e internet. Quedó enmarcado en el maratón de conmemoraciones diseñadas este año por parte del gobierno de López Obrador para conmemorar los 500 años de la resistencia por la conquista, así como los 200 años de la consumación de independencia. Así el presidente López Obrador conmemoró el 211 aniversario del grito de independencia. ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pabón! ¡Viva! ¡Viva Joséfa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la honestidad! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Vivan las culturas del México prehispánico! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Como todos los viernes, el comentario de Ricardo Herrera Sorice, la enanita. ¡Adelante, Richard! Se habla en el presupuesto de egresos del 2022, que le van a asignar mil millones de pesos a las universidades de la Cuarta Transformación. Quisiéramos preguntarles cuáles y en dónde están, porque no las hemos visto, desafortunadamente. Eso es algo que deben aclararse. Otra de las circunstancias es que este presupuesto de 7 billones de pesos, que nos está demostrando, ojalá se haga una distribución en forma adecuada por parte del gobierno federal. El 20 de este mes de septiembre va a presentar su cuarto informe de gobierno, Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México. Esperemos que este informe sea realista, que no nada más den cifras por darlas. Sabemos que el índice delictivo no ha bajado absolutamente para nada. Se entregaron 415 patrullas que las utilizan de una manera adecuada. Y por otra parte, va a decir que ha entregado más de 400 mil tarjetas rosa. ¿Eso realmente qué significado tiene? Pues ninguno. Y por último, le diremos a usted que el municipio de Catepec resulta que quieren hacer una marcha de 15 mil personas para presionar al gobierno estatal para que les asignen el presupuesto del 2022 10 mil millones de pesos que dice Fernando Virchis, alcalde, que los requieren para la infraestructura, para seguridad pública, para muchos, para solucionar los problemas que se tienen en este municipio, que es el más poblado tanto del país como del Estado de México. Así es que veremos si se los autorizan. Ahora, si los llegan a autorizar inmediatamente los 124 municipios restantes de la comunidad habrán de pedir también incremento en los presupuestos. Así es que no creemos que se los vayan a autorizar. Actualmente Catepec tiene un presupuesto de 6 mil millones de pesos que le son insuficientes. Pero también para Nechahualcóyotl, para Naucalpan, para Tlanepantla y para todos los municipios todos sus presupuestos siempre les resultan insuficientes. ¿Por qué? Pues por los aviadores, por lo que usted les guste y mande. O los presidentes municipales no saben trabajar bien o realmente se están quedando con algo para autorizar o realmente sabemos bien que es para su casa chica. Y recuerde usted, lo escuchó con su servidor y amigo Ricardo Herrera Solís, el AINANITA. Continuamos contigo, Carlos. Gracias a Ricardo Herrera Solís, el AINANITA. Como todos los viernes, con su comentario, un fuerte abrazo a la distancia al buen Ricardo Herrera. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación como todos los días para que comente, comparte, reaccione en mis cuentas personales, arroba carlosgómezTV vía Twitter, Instagram, Facebook. Soy carlosgómezcamacho. Nuestra página de internet, tmx.tv. Es fin de semana. La invitación como todos los días. Ocupa el cubrebocas, la sana distancia, uso de gel antibacterial y el lavado constante de manos. No es momento de bajar la guardia en contra del COVID-19. Nos vemos el próximo lunes con más en la TV de hoy.